Bueno, estamos acá con el compañero y periodista Reynoso, en una fecha muy cercana al 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, y le queríamos preguntar cómo surgió la propuesta de La Torre, esta propuesta, digamos, no sólo de vivienda, sino también artística, cultural, ¿cómo se pensó en un principio? Bueno, todo esto aconteció en la mitad de la década de los años 60. En 1967, los periodistas del Alto Valle, Río Negro y Neuquén, constituimos el círculo de periodistas, que tenía un objetivo de relaciones públicas, de capacitación, de fraternidad, pero nos dimos cuenta de inmediato que era preciso pasar a los hechos concretos, en lo social. Entonces, en 1969, constituimos la cooperativa de vivienda del periodista limitada, el 21 de junio, y el 26 de septiembre de 1970, el sindicato de prensa. Son las tres entidades hermanas, fraternas, bueno, y... Digamos que era un proyecto de vivienda, pero a la vez político, ¿no?, porque se fundó el sindicato. Correcto, era por un lado lo social, cultural y también lo gremial, laboral, salarial. Y el 24 de marzo, en la madrugada, nos intervinieron en el 5 Radio Neuquén, donde yo trabajaba, la gobernación, casa de gobierno, la municipalidad, la universidad, y el mismo 24, entre las 10 y las 11 de la mañana, los militares ingresaron fuertemente armados al Centro Cultural Doctor Enrique Pedro Oliva. ¿Y todavía hay ocupas acá en este edificio de esos...? Hay 23 departamentos que están ocupados por las fuerzas militares. Esto es un alojamiento VIP, están 4 o 5 años, van y vienen, son traslados. Hay 15, los ocupa el ejército. 4 gendarmerías, 2 la marina y 2 la policía federal. Pero lo triste de esto, en democracia, en 1996, en el gobierno del presidente Menem, se escrituraron estas viviendas robadas, las dos viviendas que nos robó y usurpó y ocupa hasta hoy gratuitamente la policía federal. En 1998 y 2001, en la presidencia de Menem y de La Rúa, se escrituraron las 4 viviendas que ocupa Gendarmería Nacional. O sea que le dieron legalidad a la ocupación. Claro, una legalidad a un robo. Nosotros eso, por supuesto, lo impugnamos en los expedientes respectivos, en el juzgado federal. Es una causa que ya tiene 7, 8 años y sigue demorada. O sea que además de ocupar el edificio, de robarlo, porque eso es un robo. Después le dan legalidad, digamos, bajo el gobierno de Menem, a los ocupas. Me decían que ahora... Y de La Rúa. Y de La Rúa. O sea que una continuidad en la política de legitimar, digamos, lo que había hecho la dictadura. Y ahora, además, recién comentaba el profesor Rosas, que funcionó un centro clandestino aquí también. Ahora, incluso amedrenta todo el tiempo a ustedes que viven acá. O sea, tienen esa impunidad. Pasaron los años y vivíamos varios periodistas acá. Y el único que queda soy yo. Le iba a hacer una pregunta. Y en relación al centro clandestino de tortura... Bueno, acá tenemos, viene muy bien la mención, hay tres tópicos para saludar. Dentro del centro cultural, varios detenidos declararon que habían sido llevados en el centro de la ciudad de Neuquén a un edificio donde había una pared en el subsuelo, que había una pared rugosa. Lo van a ver ahora actualmente. Además, los grupos de tareas que venían a la ciudad de Neuquén a perseguir, a detener, a secuestrar y a trasladar personas, alojaron aquí en la Torre Periodista, en los pisos 1º E y 4º C. Y en el 4º C se descubrió, lo descubrió un soldado conscripto que venía a hacer la limpieza para los señores que alojaban acá. Le tenía que limpiar la cama, la cocina, el baño, todo. Abre un armario que abarca toda una pared y había todo un arsenal de armamento de alto poder destructivo. Éramos 20 socios fundadores. Quedamos dos y cada vez nos cuesta más. Así que estamos preocupados, cansados y, por qué no decir, también asustados. Porque esto, vemos, se prolonga, se prolonga. Y la democracia tiene una deuda muy grande con los periodistas neuquinos, como dijo el diputado Carlotto, en la reunión que tuvimos en la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso Nacional. Es una deuda y es una pena. Nos da tristeza que a 39 años todavía sigamos peregrinando por justicia. Gracias.